En aquellos mismos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. El encuentro con Dios en la propia vida no deja indiferente a nadie, todo lo contrario. La fuerza del Espíritu pone al creyente en camino al encuentro de su hermano. Y nunca va solo. Como María, es portador del Espíritu y lo comunica copiosamente. El encuentro de María e Isabel simboliza la única historia de salvación, en la que Dios ha querido hacerse presente y cumplir sus promesas. Y no es en el templo, ni en Jerusalén, ni a los sacerdotes o letrados a quienes se revela esta salvación, sino a unas mujeres desconocidas de pueblo que han dejado a Dios actuar en sus vidas. Y por ello han recibido su bendición, aprender a descubrirlo en su día a día. Bendícenos, Padre, y danos luz para reconocerte actuante en nuestras vidas. Escribe Teresa de Jesús Alégrate, ánima mía, que hay quien ame a tu Dios como Él merece. Alégrate, que hay quien conoce su bondad y valor. Dale gracias que nos dio en la tierra quien así le conoce, como a su único Hijo. Debajo de este amparo podrás llegar y suplicarle que, pues su majestad se deleita contigo. Que todas las cosas de la tierra no sean bastante para apartarte de deleitarte tú y alegrarte en la grandeza de tu Dios. Y en cómo merece ser amado y alabado. Y que te ayude para que tú seas alguna partecita para ser bendecido su nombre. Y que puedas decir con verdad, Engrandece y loa mi alma al Señor.